Las zonas de salud de Las Arribes, Aldeadávila, Lumbrales y Vitigudino mantienen la ventaja respecto al resto de las áreas sanitarias de la provincia de Salamanca en cuanto a la vacunación COVID se refiere. Este martes 3 de agosto tenía lugar en el frontón de pelota de Vitigudino la vacunación de menores de 21 años, concretamente de personas nacidas en la franja comprendida entre 1997 y 2000. En total unas 300 personas de edades comprendidas entre los 21 y 24 años residentes en los municipios de las tres zonas básicas de salud en las que se distribuye el partido judicial de Vitigudino. Además a primera hora se comenzaba con la inoculación de la segunda dosis de Pfizer a los nacidos entre 1982 y 1985 que el pasado 13 de julio recibían la primera dosis. En total 400 personas más que tienen ya la pauta completa de la vacuna. Durante la vacunación de este grupo de edad el equipo sanitario tuvo que realizar el control de manera manual ante un fallo en el sistema informático que recoge los datos de las personas vacunadas, aunque esa circunstancia no supuso demoras reseñables. Asimismo, a partir de la una y media de la mañana estaba prevista la repesca de nacidos entre 1962 y 1996 que no habían sido vacunados en convocatorias anteriores. Constituidas tres líneas de vacunación y finalizada la inoculación de la segunda dosis a los que este año cumplen entre 36 y 39 años, comenzaba a administrarse el compuesto de Pfizer en primera dosis a cerca de 300 jóvenes que este año cumplen entre 21 y 24 años, por lo que los vacunados este martes, pertenecientes a este grupo de edad, deberán regresar al frontón de Vitigudino el 24 de agosto para recibir la segunda dosis y completar así la pauta de la vacuna. La experiencia del equipo sanitario y la coordinación en la organización de la cadena a cargo de los voluntarios de protección civil de Vitigudino se transformaba en agilidad y rapidez en la vacunación a pesar del fallo del sistema, evitando que hubiera cola a las puertas del frontón. Tan solo al inicio de comenzar la jornada de vacunación se pudo observar cierta concentración a las puertas del frontón de Pelota. En esta ocasión el equipo sanitario estuvo formado por nueve enfermeras y dos médicos, la mayoría pertenecientes a la zona de salud de Vitigudino, aunque con refuerzos llegados desde las áreas de salud de Aldeávila y Lumbrales. La próxima jornada de vacunación en Vitigudino se espera para el 10 de agosto, día en el que deberían recibir la segunda dosis de Pfizer los casi 500 vacunados el 20 de julio pasado, personas nacidas entre 1986 y 1991, es decir, los que este año cumplen entre 30 y 35 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!